Música Hey banda como estan, les habla su amigo Leoncillo, bienvenidos a un capitulo mas de explorando el mundo En esta ocasión nos encontramos en Tapalpa, un pueblo mágico en el estado de Jalisco Estamos mas o menos a unas 2 horas de Guadalajara, 2 horas de Mazamitla Y estamos caminando por aqui para mostrarles este lugar que es la alternativa Mazamitla De hecho son como un poco rivales estos dos pueblos, los dos son pueblos mágicos desde hace ya bastante tiempo Primero fue Mazamitla, al poco tiempo lo fue Tapalpa Y los dos son pueblos que se encuentran enclavados en la Sierra del Tigre Por lo que son bastante similares tanto en arquitectura como en clima Allá al fondo podemos ver esta calle que esta llena de casitas con tejas Y al fondo un bosque de pinos, estamos elevados Ya alguna vez habíamos grabado acá en Tapalpa Y estamos regresando porque me pidieron que hiciéramos el mismo ejercicio que hicimos en Mazamitla Sobre el asunto de las propiedades, el asunto de los terrenos Cuanto cuesta construir una cabaña aquí, cuanto cuesta alojarse, cuanto cuesta vivir Rentar una casa tal vez, comprar una casa, poner un negocio, comprar un terreno y hacer una cabaña Entonces me di a la tarea de hacer esta investigación Ya estuvimos platicando con una persona que vive aquí en el centro Y bueno, me estaba diciendo que la renta de una casa Aquí, aquí, aquí en el centro anda desde los $4,000 hasta los $6,000 Pero son casas bien grandes O sea, son casas con cuatro habitaciones, un patio central O sea, cosas bastante grandes por de $4,000 a $6,000 Ahora, que si te quieres ir a vivir a las orillas O sea, no aquí en el puro centro Es que vean dónde estamos Esta persona vive aquí a media cuadra Entonces, si tú no quieres vivir aquí en el puro centro Es que estamos en el puro centro Ven, ahí está la plaza Aquí está uno de los dos templos que se encuentran O sea, estamos aquí, esta zona de aquí, este cuadro Es más o menos lo que cuesta, unos $4,000 o $6,000 Pero si tú quieres rentar en las orillas Una casa, que no sea turística, una cabaña O sea, una casa, un departamento Como él me dijo Vas a pagar o los vas a encontrar desde $2,500 pesos a $4,000 pesos Ya muy caro Así que nos encontramos con que este lugar es muchísimo más barato para vivir Y muchísimo más barato para comenzar un negocio también Porque los locales, me estaba platicando que por aquí pusieron una vinatería El local antes pagaba $4,000 pesos de renta Y ahorita ya lo subieron a $5,000 pesos de renta Aquí en el centro, aquí en la esquina Entonces, un local promedio Como para poner a vinatería Pues me dice que estaría costando unos $5,000, $6,000 pesos Unos de esos, pues deben dar más o menos así Los kiosquitos que se mueven Muy probablemente, únicamente paguen algún impuesto al gobierno simbólico Y ya Con un negocio, está bien Una renta en el centro de Tapalpa Que es un pueblo mágico $6,000 pesos Yo creo que es una cantidad correcta No está agresiva ni nada Es una buena cantidad para iniciar un emprendimiento Y vean nada más este templo Qué bonito está Es de puro ladrillo Pero es muy bonito en su interior También encontramos que tiene unos acabados así como clásicos Esto no alcanza a ser gótico Es clásico Y bueno, es que Tapalpa se fundó por ahí del año 1500 y tantos Antes del 1600 Entonces muchas de estas edificaciones tienen cerca los 400 años Así que, miren nada más Estamos grabando bien tempranito Si tú quieres venir a un pueblo mágico y encontrarlo así Mira, pues tienes que salir madrugando 7.20 de la mañana Y pues no hay tanta gente De hecho apenas está empezando aquí la acción Casi no se ve turismo ni nada Estamos grabando hoy 3 3 de noviembre El día de ayer, 2 de noviembre En México, para quien no sepa Se celebra el Día de Muertos Un día en el que las familias Van a los panteones Un día en el que se celebra la venida de los muertos A esta tierra en plano, del plano espiritual Se vienen para acá Visitan sus hogares Y en los hogares se dejan ofrendas Se hace un altar con unos escaloncitos Papel picado de colores Y se habitó a poner una fotografía O algo representativo De tu ser querido Que pues ya partió al otro mundo Y también se le deja Sal, se le deja pan, se le deja agua Y muchas veces se le deja algo Pues que le gustara a él ingerir O sea, una comida, una bebida Una coquita, un cigarro Un dulce Alguna comida O algo así Música Vamos a platicar sobre los terrenos Las cabañas Aquí cambia un poco la cosa Ah, miren, el hospedaje Porque hablando de cabañas Se me activó El recuerdo de Lo que son los hospedajes Aquí hay muchos hoteles Muchos, muchos hoteles Eso sí Cabañas no hay tanto Están más dispersas las cabañas Que en Mazamitla Miren qué bonito dejaron aquí Qué bárbaros No me puedo concentrar Es que está Está re chulo, ¿no? Miren nomás Disfrútenlo Bueno, yo espero que lo estén disfrutando No es una orden Es una recomendación Entonces, bueno Aquí las cabañas son más dispersas No es como en Mazamitla Que te encuentras todas juntas Así, pum Un montón de cabañas para renta Un montón de cabañas para renta Juntas Aquí no Aquí es como una por aquí Otra por allá Otra por allá Con dueños diferentes No es así como que estén todas juntas Y las cabañas Desde como para cuatro personas Empiezan en unos Dos mil quinientos Tres mil pesos Hasta cabañas de Nueve mil Doce mil pesos La noche, ¿eh? Pero sí, ya son cabañas Como para unas once De once a dieciséis personas En cuanto a los hospedajes Nos vamos a encontrar opciones Mucho más económicas Y aquí, aquí en el centro Aquí hay muchos hoteles Posadas Que van desde Los novecientos pesos Ya impuestos incluidos Algunos que cuestan Cuatro mil Cinco mil pesos La noche también O sea Hay para todos los presupuestos Miren, ahí están las letras De Tapalpa Del Pueblo Mágico Lo clásico, ¿no? Que se utiliza Y allá atrás Tenemos una especie de grifo O algo así Que tiene cuerpo No sé si de caballo O de león Tiene cabeza de águila Unos cuernos Como de reno Águilas Águilas Alas de águila En cuanto a los terrenos Nos vamos a encontrar Que hay opciones Desde los trescientos pesos El metro cuadrado O sea, sí es bastante accesible Y no son lotes tan grandes Son lotes Que van desde los cien metros Hay lotes ya Que te venden en trescientos Quinientos metros Está bien O sea, si quieres un terreno Como para el campo Para hacer algo así Pues yo creo que sí te conviene Comprar unos quinientos Cuatrocientos metros cuadrados Y estaba por ahí cotizando En un fraccionamiento Que se llama Los Robles O algo así Y cuestan Trescientos mil pesos Quinientos metros cuadrados Y es una especie de Como si fuera un country club Donde te renta O sea, te venden Tus metros cuadrados Pero vírgenes Para que tú le pongas Lo que tú quieras Construyas ahí Lo que sea Incluso lo podrías dejar así Pues nada más Para ir a acampar Si tú quieres Pero también lo puedes hacer Un proyecto ya bien En donde puedas hacer Tu casa de campo Una cabaña Para vivir ahí Para venir los fines de semana O para rentar Pero ¿Cuánto es lo que yo necesito Para construir una cabaña? Hay empresas que se dedican A construir cabañas Seas tan especializadas Ellos te ponen Ellos te ponen todo Te ponen mano de obra Te ponen el material El diseño Ya tienen diseños Como predeterminados Entonces Una cabaña de estas Que son como Un pico así Que le llaman Cabaña alpina Costando Los trescientos veinte mil pesos De ahí para arriba Ya va a depender De los acabados Que tú quieras ponerle A la cabaña Acabados de pino Acabados más elegantes También más duraderos Te van a hacer Que la cabaña De trescientos veinte mil pesos Se vaya hasta los Cuatrocientos sesenta mil pesos Pero estamos hablando De que pues Los materiales Si son más Más chidos Pues te van a durar Mucho más Aunque también el precio Pues es como Un cuarenta por ciento Más caro Que bien está esto Me gusta Caminar por este Por este andador Porque Bueno Está bien tranquilo Pero también se ve Sumamente Clásico ¿No? Recordemos que esto Básicamente fue una Villa española Aquí no hubo Mucha presencia Indígena ni nada Y también Por ahí de los años Mil ochocientos Hubo una invasión Francesa Quisieron apoderarse De esta región Pero pues no se pudo Salieron chispados La gente de aquí Pues Los logró expulsar En mil ochocientos Y ahorita No hay bronca Aquí se acepta turismo Cómo no De todo tipo Casi siempre el turismo Tanto en Mazamitla Como aquí en Tapalpa Es local Casi no se ve Mucho extranjero O los extranjeros Que hay son Pues hijos de mexicanos O cosas así Que se fueron a vivir A Estados Unidos Porque realmente Mucho turismo extranjero No ves por aquí Es como Real de Catorce San Miguel de Allende O allá a Los Cabos Por aquel rumbo Donde ves un montón De extranjeros No, aquí no Aquí sí se ve turismo Pero es turismo Local De aquí mismo Jalisco Mazamitla sí tiene más Más turismo De otros lados Aquí Tapalpa No es tan No es tan Tan lleno De turismo Sí hay muchas opciones Aquí Sobra Donde puedas ir A desayunar Comer Hay restaurantes Fonditas De todo Los precios son Son buenos Son muy accesibles No crean que porque Es polo mágico Está carísimo ¿Qué? Tapalpa es un lugar Que está Interesante Tiene varios lugares Que están cerca Como Atemajac De Brizuela Un lugar en donde Ya grabamos Que también es muy bonito Pero no es muy turístico Es un pueblo Pues que tiene Muchísimo potencial Todavía para crecer Tanto en lo económico Como en lo turístico Y en la infraestructura Se mantiene Muy auténtico Todavía Atemajac Está aquí Escasos 30 minutos Atemajac Hay dos presas Que están muy cerca Están las piedrotas También Un lugar Bien interesante Donde hay Unas piedrotas Ahí se practica Rapel Se practica Tirolesa La entrada Es completamente Gratuita Nada más Se te pide Ahí una colaboración A ver Cuánto es lo que Pues lo que tú quieras dejar Puedes dejar Lo que tú prefieras 10 pesos 5 pesos 20 pesos 100 pesos 1000 pesos Lo que tú quieras dejar Se acepta Es bienvenido Esas piedras Llegaron con una Erupción volcánica Entonces explota Un volcán Que está más o menos Por acá cerca Aquí les dejo El nombre de cuál fue Explota y pum Caen las piedras Pues son unas piedras Que miden 20 metros De alto Y están una sobre otra Entonces Está curioso Cómo es que Fue de potente La calidad de explosión De ese volcán Como para que las piedras Pudieran Volar tantos kilómetros Hasta por acá Buenos días Están dando cuenta De cuál es la arquitectura De este pueblo Si le vamos dando Así entre callecitas Pues vamos a poder validar Vamos a poder constatar Que no nomás Las calles del centro De Tapalpa Son así Miren Si vemos para allá Pues podemos ver Que es exactamente Lo mismo Para allá Si nos asomamos Acá en la esquina Pues también vamos a ver Que es igual Base Adobe Madera Y los colores Que son los colores Típicos De la región Por acá Por acá Los pueblos Se pintaban De estos colores Habría que investigar Por qué Pero Muchos pueblos De por acá Mazamitla Mascota San Sebastián Del Oeste Plata Palpa Atemajac De Brizuela Por mencionar Algunos Vamos a encontrar Que la arquitectura Es muy similar Vean Con esas pilastras Estos si son pilares Bien Son como unas pilastras De pura madera Vean Todo esto Es pura madera Los balcones Con madera Herrería sencilla Teja En el techo Generalmente A dos aguas De hecho Pues si Es todo bien Todos los techos Son a dos aguas Esto parece Una pintura Una pintura De esas que venden Ahí de repente Que parecen Aldeas españolas Así antiguas Vean así Justamente así se ven Se ven como Con maderita A dos aguas Macetitas Así Colgando y todo Bueno es que Aquí está así Desde el año 1500 y tantos Casi 1600 Pero Pues es la arquitectura Original No crean que Vamos a recrear Una villa española Vamos a recrear Algo No 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 Es que aquí así es Desde que se construyó Igual Mazamitla Mascota San Sebastián del Oeste Atemajac de Brizuela Son los que ahorita Se me viene a la mente Que son así Obviamente Con sus remodelaciones Por ejemplo Ahí en la esquina Vemos que la madera Es de otro tipo Que es nueva Y acá tenemos Original Vean Como Pues ya se ve Que el tiempo Está haciendo mella En la madera Pues claro 300 400 años Ahí sujetando En un lugar Tan elevado Y tan húmedo Como lo es Tapalpa Obviamente Pues genera Genera algo ¿Qué te ha parecido Esta experiencia? Está muy bonito ¿Sí te gusta? ¿Qué te gusta más? Mazamitla O Tapalpa Me gustan los dos Aquí es un pueblo Muy tranquilo Más pueblo Creo que Estamos como en una etapa De lo que era Mazamitla Quizás hace 20 30 años Pero pues va para Mazamitla Esto en algún lugar En algún momento Yo creo que sí ¿En qué lo ves? Creo en el En el aspecto De que No hay tantos Aglomerados De cabañas Como lo hay En Mazamitla Aquí está un monte verde El granero Este Lomas altas Y no sé qué Son como Ya fraccionamientos Que ya están ahí hechos Residenciales Y que pues ya Todos ponen sus cabañas Y muchas de ellas se rentan Muchas otras son habitadas Como casas de campo Pero te da la impresión De que es como Un solo pueblo Y así ¿No? Y hay muchísimas opciones O si vas a rentar Pues también está el otro Que vimos El de Hacienda Sierra Mazamitla Y todas esas cosas Que pues son Muy grandes Muy muy grandes Y se puede rentar ahí Este Con una recepción Hay un montón de cabañas Aquí todavía no Aquí apenas Se está empezando a vender Este Pero se está vendiendo A diferentes dueños Entonces Apenas se están haciendo Como estas cosas Eh Grandes Residenciales Country clubs Y Y la otra Es que la mayoría Están Fuera de Tapal Pegadito al pueblo Adentro del pueblo No hay Hay solo hoteles Lo que son las cabañas Las encuentras como A 10 kilómetros 15 kilómetros Y son de diferentes dueños Y es una aquí Otra allá Otra aquí Otra allá Entonces Yo me imagino Que Mazamitla Si fue hace 20 25 años En cuanto al aspecto Del alojamiento O sea En Mazamitla Es difícil Que te quedes Sin hospedaje Aquí también Nada más Que el rollo De las cabañas En Mazamitla Es muchísimo más Amplio En cuanto a Posibilidades Aquí no Aquí Son pocas Las que están aquí dentro Lo que si hay Muchos son hoteles Pero yo creo Que eso Va a ir cambiando Y Por eso creo yo Que si compras Un terreno aquí Pones una cabaña aquí Quizá en 20 años Ahora si ya es cuando Van a costar Esos Metros cuadrados De 600 baros Pues ahora si van a costar 3.500 12.000 baros Es lo que yo creo Y las rentas Pues vean De aquí Los locales Están 5.000 pesos 6.000 pesos Un local más o menos En Mazamitla No te encuentras eso Jamás Entonces En 20 años Ya veremos Como está Tapalpa Pero Yo creo Que así va a ser Que así va a ser y bueno banda pues ahí está aquí está explorando el mundo cumpliendo con esta misión que nos encomendaron de hacer un vídeo hablando acerca de las posibilidades que hay aquí en tapalpa para vivir para comprar para rentar para hospedarse para visitar entonces pues yo creo que la palpa resulta ser sorprendentemente económicos así que bueno banda pues yo espero que se han informado se han divertido suscríbanse al canal que es completamente gratis a nombre de explorando el mundo les deseamos buenos viajes y